Kuczynski también ha sido detenido bajo la detención preliminar por el caso Odebrecht. Se está evaluando la prisión preventiva. La información que ha sido recogida por las autoridades peruanas vinculan no solo a Pedro Pablo Kuczynski con supuestos sobornos, a otros expresidentes también, a Alejandro Toledo. Y en los últimos días se ha conocido con más fuerza estos testimonios que involucrarían a Luis Nava. Una personalidad muy allegada al expresidente Alan García. Y parte de la tesis de la Fiscalía es que habría recibido estos supuestos sobornos con el fin de que el último destinatario sea precisamente García. Repetimos, es una información en desarrollo personal de la División de Investigación de Delitos de Alca Complejidad de la Policía Nacional del Prus. Se encuentra al interior ya de la casa del expresidente Alan García. Vamos a seguir escuchando el relato de Jessica Roca. Sí, el fiscal tenía una documentación. No me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia. Pero no nos dio mayor alcance. Pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Ahí sale, sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. ¿Está? No, en este, están llevando, adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, Lucho. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Pero hay una persona, queremos que salga el fiscal para que nos confirme, también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esta persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Recordemos que en las últimas horas nada más, Alan García...